hola que tal amigos los saluda jeremic rios con otro vídeo más bueno en este momento me encuentro trabajando en la radio estamos en vísperas de navidad ya tenía tiempo que no grababa un vídeo y bueno solamente quiero mostrarles lo que me regaló mi novia para navidad fíjense este uno que es dj pues que es lo único que pide no pide ropa no pide este otra cosa que no sea para el sonido y pues resultó que me dijo te voy a regalar un i watch de hecho fuimos a comprarlo este ya lo estaba ahí esté activando en mi celular y todo eso pero resultó que no me gustó dije no este tengo que pagar extra para poder usar el servicio y le dije sabes que no y ya este me dijo entonces que y le dije sabes que regálame unas luces y si me los regaló es que les voy a mostrar a continuación en la caja donde me llegó me llegaron dos luces ella me regaló una y yo compré la otra pero bueno que una novia te regale una luz eso no tiene precio vamos a ver el vídeo ok amigos llegó el momento de la verdad esto fue lo que me regaló mi novia bueno ella me regaló una luz y yo compré la otra para tener el par miren qué chulada chauvet watch fx hex las nuevecitas miren vamos a ver que hay por aquí van a traer un control también las pienso programar en dmx pero cuando no usé el dmx quiero usar el control remoto miren le mandé traer también este lo que son las mochilas para guardarlas qué chulada ahorita como no hay eventos por lo del kobe pues no las puedo estrenar pero ya que las ya que las usé en un evento voy a hacer otro vídeo para que vean este si vale la pena o no aunque yo creo que sí porque pues éstas están más más potentes que que las dos versiones anteriores así es que aquí les dejo es que el regalito de de mi novia y pues la otra yo la compré espero muy pronto estrenarlas notaron algo raro si en aquella computadora tengo virtual dj lo que pasa es de que lo uso este a veces yo traigo mi disco duro externo entonces a veces cuando me tienen las canciones yo las traigo este ni en mi disco duro entonces yo lo conecté a esa computadora y ahí las toco y saca está la otra computadora de lo que es lo de la programación normal es un detallito no sé si se fijaron pero van a decir un locutor usando virtual dj en una cabina de radio si me gusta y aparte pues por ahí pongo este los liners este los dj drops que me graban los artistas y me gusta tenerlos en eso así es que un detallito no sé si se fijaron pero si no bueno ya se los conté seguimos con el vídeo bueno miren hasta que saqué los luces y las acomodé en las bolsas bueno la bolsa está muy grande para una luz aunque ustedes no lo crean miren es una bolsa una mochila aquí caben las dos luces aquí tiene la división entonces voy a guardar una mochila para en un futuro si dios quiere el próximo año que compre quiero comprar otras dos más la verdad me gustaron mucho están muy compactas bien no pesan mucho las dos caben en una mochila y aquí trae su bolsita enfrente donde ya guardé los cables y él y el control ahí se mira así es que se les recomiendo con una mochila este caben las dos si es que voy a dejar la otra mochila para otras dos luces más pues estoy muy contento amigos por el regalito de mi novia son unas luces que desde que salieron me llamaron mucho la atención de hecho tengo un compañero dj que estuvimos platicando y hablando sobre esas luces y y nos gustó este realmente él estaba más interesado en adquirirlas primero que yo yo andaba como que entre sí como que no porque pues ya realmente ya no quería comprar más luces ya tengo las luces suficientes para eventos chicos y eventos grandes pero bueno se dio esa oportunidad esa oportunidad de que mi novia me regalara una y pues las agarré a muy buen precio y como ustedes pueden ver con el vídeo este también vienen en su bolsa les voy a dejar el link de el facebook de la persona donde yo las compré este ven es un gran amigo que pues yo he estado comprándole cosas de hecho las bocinas das las llorvi o lo que son los cables para el audio los cables de mx qué más híjole muchas cosas mi mi mixer el berringer el x este r-12 se lo compré le he comprado mucho mucho equipo yo creo que yo puedo decir que más de la mitad se la he comprado a él este siempre da muy buen precio en otro vídeo también lo mencioné creo que para los que viven en eeuu es el que te da mejor precio si es que ahí les dejo el link para que él habla muy poquito español este si ustedes hablan inglés se van a comunicar con él perfectamente este y pues espero que les haya gustado el vídeo estoy muy contento ese fue mi regalo y bueno sólo esperar que llegue el próximo año 2021 para seguir trabajando hasta luego los saluda jeremix reyos bueno algo que se me olvidó comentarles bueno mi amigo y yo este llegamos a la conclusión de que esa luz se puede usar bueno al menos para mí me va a servir para dos cosas muy importantes que es combinarla con la iluminación yo ofrezco iluminación en mis paquetes entonces apuntándola un poquito hacia arriba cuando el techo esté un poquito más bajo y combinar combinarlo con mi iluminación yo creo que le va a dar un toque especial a el salón y también se puede usar para para el exterior así es que este esos son mis planes y cuando lo cuando las use en un salón chico al inicio este poner un color así hacia arriba también para que se vea bonito entonces ya cuando empiece el baile y usarlas este pues ya la programación que viene ahí este ya con los efectos y todo eso o también programar en dmx es que esos son dos mis planes en mis dos planes para usarlas en salón chico y en sal en salón grande con la iluminación y usarlas así común con los efectos que trae creo que con estos dos va a ser suficiente